Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 6 de junio, San Norberto. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba, replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Estando en San Cristóbal de las Casas, con frecuencia en las ceremonias rituales, nos acompañaban los músicos tradicionales. Su música es muy sencilla, pero bella y penetrante. Ayuda a la intimidad y a la oración. Un día me llamó la atención que un anciano portaba un rústico violín hecho por sus propias manos, que solamente tenía dos cuerdas. Al preguntarle al respecto me respondió, es que para mi música bastan dos cuerdas. Igualmente sucede en la vida del cristiano. Solo dos cosas bastan. El amor a Dios y a los hermanos son los mandamientos más importantes que encierran toda la ley. El escriba le hace una pregunta a Jesús, pero como lo indica el evangelista, éste busca sinceramente una respuesta a su duda. Los judíos tenían tantas normas, alrededor de 630, que los llegaban a confundir. Jesús se ha enfrentado con fariseos, erodianos y saduceos. Se prepara para su fin. Él ya percibe cuál será el desenlace de su misión y resume toda la ley en estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Le parece a cualquier persona algo natural. No le deja lugar a dudas. Sin embargo, este mandamiento va acompañado inmediatamente por otro. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y ya no nos parece tan evidente como el primero. San Juan afirma que el que dice amar a Dios y desprecia al hermano, ese es un mentiroso. No podemos pretender cumplir el primer mandamiento si no cumplimos el segundo. Amar a Dios exige amar al hermano. Amar a Dios exige renunciar al egoísmo, vanidad y soberbia. El mayor acto de amor que podemos ofrecer a Dios es perdonar de corazón al hermano que nos ha ofendido. Revisemos ahora nuestra vida y veamos si estamos cumpliendo estos dos mandamientos o si nos hemos distraído y ocupado en cosas que no son verdaderamente importantes y que quitan nuestra atención a lo fundamental. Amar a Dios y amar al prójimo como lo estás haciendo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.